21 de diciembre y como a las nueve cuarenta llegó la martina al baile solito y sin camioneta Estaba alegre en el baile él se estaba divirtiendo y cuando su amigo golpeaba fue corriendo a defenderlo Se fueron de camionetas los llevaban arrochados ellos tenían escopetas Marcos iba desarmado como todos los cobardes y después ya los mataron en el baile en el baile muertos a escopetas a marcos en la cabeza al otro en el pecho y brazos un paciente para la martina que Dios no tenga en el cielo algo se arse llamaba pues es un huevo todo Así termina la historia de un muchacho muy valiente Que nadie quedó conforme como le dieron la muerte Siempre en la guerra en la presencia Hoy se dio la querer con ese grandón de gente Que nadie quedó conforme como le dieron la muerte Y que nadie quedó conforme como le dieron la muerte